Que un tema tan delicado se haya usado como arma arrojadiza, ya por sí solo debería sacar los colores algunos. El tema Mila Jiménez se ha tratado con mucho respeto en Telecinco mientras estaba viva, pero después del triste desenlace, hemos visto como poco a poco como suelen estar acostumbrados, se ha ido convirtiendo en un pequeño circo, todo este asunto. La espantada de Carlota Corredera o Las Campos iba a ser de lo más comentado en el velatorio, no obstante iban a ser estas últimas las que peor paradas iban a salir. No solo Terelu se sintió molesta por la presencia del ex guardia civil, sino que Carmen Borrego llegaba a desautorizar su presencia diciendo que Antonio David no estuvo en las últimas de Mila. No obstante tal y como publica La Razón, la familia ha emitido un inesperado comunicado a este respecto. Existía una lista en la que Mila comunicaba quién quería que le rindiese un último adiós y quién no. En ella el nombre de Antonio David sí estaba entre aquellos compañeros de profesión de los que Mila quería despedirse y estaban por tanto autorizados para acudir al velatorio, demostrando así que dentro de la última voluntad de la periodista sí estaba que Antonio David Flores se despidiese de ella.